Un fracaso total por parte de un presidente desconectado de la realidad que en todos los ámbitos donde interviene está generando catástrofes. Esto es el duro análisis de Tomás Mochatti en el cual critica con mucha dureza al gobierno de Gabriel Boric al mismo tiempo que revela que al interior del gobierno hay sectores que están incómodos y posiblemente hay un futuro quiebre o traición por parte de la centro izquierda y de los socialistas. Pero no todo son malas noticias como lo acostumbran con los análisis de Mochatti, sino que también hay excelentes noticias que vienen por parte de una demanda que hizo el partido de la gente para evitar que hubiera una intervención de la ONU asociada a refugiados sin consultar a la población sobre estas materias en distintas partes del país y que finalmente a través de los tribunales de justicia y esta demanda se logró bloquear al declarar que estos acuerdos internacionales hechos por políticos eran ilegales. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecer a los suscriptores Fermín Aravena A y Jaime Proboste que se mintieron a los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho, gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Un grupo de sonámbulos. Así se llama la lapidaria columna de opinión de Tomás Mochatti con respecto al gobierno de Gabriel Boric. Y dentro de eso hace una relación, un poco cuenta los numerosos casos de nepotismos con lo que ya se ha denunciado el gobierno, pero el enfoque principal más allá de eso es una serie de puntos. Uno es la desconexión con la realidad del gobierno de que no se parece no haberse dado cuenta de que sufrió una enorme derrota en el plebiscito de la prueba contra el rechazo, que aunque el gobierno diga que esto no fue un plebiscito sobre su gobierno, sobre cómo lo está haciendo Boric, efectivamente lo fue y en gran medida el error de la campaña de la prueba fue asociar en la nueva constitución el proceso de la prueba al gobierno de Boric. Así se le hizo como un plebiscito al gobierno y salió con un fracaso total. Y por otro lado, esta desconexión no es sólo con respecto a esas materias, sino que también con respecto a los datos económicos, a los datos de seguridad. Se relata un poco y tienen toda la razón de cómo muchas veces miembros del gobierno dicen que baja la delincuencia o las cosas están mejor cuando objetivamente no lo están. Pero no son todas las personas que están en el gobierno unos ciegos, sino que hay sectores, especialmente en la centro izquierda, los socialistas y esto es una revelación de Mochatti, que se sienten incómodos porque ven el fracaso inminente del gobierno de Boric. Ven que no se está haciendo nada real para enfrentar los problemas del país y que por lo tanto esto va a terminar muy mal. Situación positiva. Dentro de todo es que a pesar de esta desconexión de la realidad y en muchos casos justificaciones del estallido y de la violencia, tratando de dar un discurso como si hubiera sido antes del plebiscito, cuando toda la prensa y toda la cultura estaba apoyando eso, cosa que cambió. A pesar de esa desconexión con la realidad y todo ese fracaso que tiene consecuencias nefastas para la población chilena, uno de los elementos positivos de todo esto es que la cultura se está alejando de esa izquierda radical, que el sector político que representa Boric se está destruyendo a sí mismo por las malas gestiones del gobierno y que por lo tanto en los próximos años políticamente van a estar muy fuera de las estructuras de poder, a diferencia de lo que lograron en la actualidad. Tuvieron su oportunidad y se está notando como la han desperdiciado. Pero hay que tomar en cuenta que esa oportunidad, ese vacío que se va a generar por parte de la izquierda radical no es algo permanente, sino que va a durar un par de décadas y si en ese tiempo no se hacen reformas a lo que es la corrupción, a la educación, especialmente el adoctrinamiento que sea en las instituciones estatales como la Universidad de Chile o el Instituto Nacional. Si no se hacen cambios en materia de seguridad, si no se hacen cambios al mismo tiempo en la descentralización y todos estos otros problemas, esa oportunidad de quitarle finalmente cualquier poder y justificación a estos grupos radicales va a desaparecer porque si no se hacen esos cambios, inevitablemente vamos a repetir las situaciones de decadencia y aún con mayor violencia que lo que vimos en el estallido del 2019. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta. Y eso además en un contexto en que la violencia aún sigue, aún no para, y siendo hoy 18 de octubre, en estos momentos en la capital, en el centro de la capital están habiendo saqueos, manifestaciones, destrucción y quema, como ya es la costumbre y que lamentablemente pareciese ser que estuviera en la prensa y en el mundo político esto como normalizado, cuando deberían este tipo de situaciones ser sancionadas con mucha dureza para que no se vuelvan a repetir. Entonces, de todas maneras, es una columna amplia de Mochatti que en la práctica relata todo ese tipo de hechos, pero lo más interesante es que generalmente se enfoca en esa materia de que hay una desconexión de la realidad por parte del gobierno y que probablemente sectores dentro del más moderado, moderado entre comillas, la centro izquierda, lo van a traicionar. Se va un poco en esa dirección y que el gobierno de Boric a sólo ocho meses de comenzar ya es un fracaso total y va camino a ser una catástrofe a nivel nacional. Pero no todo son malas noticias porque la realidad es que cuando hablamos de Mochatti suelen ser sólo malas noticias, ¿no? Porque ha habido una demanda que ya llegó a resultado que tiene excelentes informaciones para el resto del país y tiene que ver con una demanda que hizo el partido de la gente, diputados del partido de la gente, en contra de numerosos municipios y particularmente el gobierno regional de Magallanes por un acuerdo que hizo Magallanes, aunque no era el único lugar, sino también otras municipalidades, con la ONU asociado a la ACNUR. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque lo que se firmó, tanto por Magallanes como, y miren todos estos otros municipios, la Municipalidad de Estación Central, Valparaíso, Arica, Concepción, Talcahuano, Recoleta, Municipalidad de Santiago, La Pintana, Ñuñúa, Puerto Natales, lo que se hace es que firmaron un acuerdo internacional en los alcaldes de esas municipalidades con ACNUR, con el Acuerdo de Cooperación ACNUR de la ONU. ¿Qué es ese acuerdo ACNUR? El acuerdo ACNUR consiste, en la práctica, en una redistribución mundial que se está tratando de hacer de refugiados de distintos países. ¿Dónde pueden venir refugiados? Un ejemplo, Haití está fracasando. Países islámicos, con toda la situación que se da ahí. Países africanos. Venezuela también. Entonces, todos los países donde hay personas escapando en masa, ahora también Ucrania, y lo que busca hacer este acuerdo es repartir esos refugiados en distintas ciudades que se llaman ciudades-refugios. Entonces, todos los alcaldes de esas municipalidades que mencionamos antes, y hay muchos gobiernos regionales, como el gobierno regional de Magallanes, firmaron un acuerdo con las Naciones Unidas, como si fuera un tratado internacional, igual que lo puede hacer un presidente, para hacer ciudades-refugios o comunas-refugios, y de esa manera recibir en masa refugiados. Ahora, lo interesante con esto es que no le preguntaron a la población, y ellos tampoco lo publicitaron. Todos los alcaldes, todas las organizaciones municipales de esos distintos municipios y de regiones, cuando firmaron esto, no fue algo que salieran en público a decir, miren qué orgullo, vamos a recibir miles o decenas de miles de personas de todo el mundo, sin preguntarle a ustedes los habitantes locales, sino que lo hicieron más bien en secreto. Y muestra en gran medida el problema de la centralización del poder y de la concentración del poder estatal para tomar estas decisiones sin consultar a la población. Porque yo les aseguro que ese tipo de acuerdos, si hubiera democracia participativa, y le preguntar a la población local, no los harían nunca. Pero más allá de eso, ellos firmaron esto. Y se dijo que esto era ilegal, y lo era, porque acuerdos internacionales no los puede firmar un alcalde, los puede firmar solo el presidente de Chile, sea a nivel legal y siempre ha sido así. Si es justo o no, ese es un tema aparte. Entonces lo que se hizo fue una demanda por parte del partido de la gente diciendo, no pueden hacer esto, no se puede aplicar porque es ilegal, y aunque la ONU lo diga, no se puede. Y se llegó una resolución por la Contraloría General de la República, y le dieron la razón al partido de la gente y se bloqueó esto. Ya que la Contraloría, en su decisión, dijo que efectivamente los alcaldes y gobiernos regionales no pueden firmar tratados internacionales. No pueden llegar a acuerdos así para tomar este tipo de decisiones porque corresponde solo al presidente y después de firmado por el presidente se tiene que aprobar por el Congreso en la Cámara de Diputados y en el Senado. Igual como pasó con el TPP. Y eso hace que sea mucho más difícil que se den este tipo de situaciones, aunque el Congreso tampoco es la gran maravilla, porque pasa por más situaciones, no es que simplemente el alcalde lo firma y ya. Y es una gran victoria y un golpe durísimo en contra de la ONU porque lo que buscaba con esto la ONU era a través de sus conexiones con políticos de distintos sectores a nivel local hacer una redistribución de refugiados sin consultar a la población y pasando por la voluntad ciudadana. Y esto es una excedente noticia porque se bloqueó. Se bloqueó porque era ilegal. Ahora, hay que estar muy atentos porque todos los que participaron en esto hicieron un acto ilegal, que no es tan raro dentro de la política. E insisto, esto se dio en Magallanes, el gobierno regional, Estación Central, Valparaíso, Arica, Concepción, Talcahuano, Recoleta, Santiago, La Pintana, Ñuñoa y Puerto Natales. Todos ellos lo hicieron. Entonces lo bueno es que esto se logró bloquear y muy bien por el partido de la gente que se había portado bastante bien a nivel de políticas en el último tiempo y esta jugada logró resguardar que no se pudiera implementar este plan de la ONU a nivel local. Y nuevamente, esto muestra la importancia de que sean situaciones de democracia participativa porque este tipo de cosas y acuerdos medios secretos, la única razón por la que pueden ocurrir tanto a nivel local como a nivel nacional es porque el poder político está concentrado en unos pocos políticos, un presidente, los senadores, los diputados, los representantes que no representan a nadie en realidad y ellos pueden hacer estas cosas. Entonces, excelente noticia que esto se haya bloqueado. Y nos muestra la necesidad también, no solo de dar mayor participación ciudadana para luchar contra ese tipo de situaciones, sino que espero, y esto también es un consejo para el partido de la gente, que se investiguen otro tipo de actos que también solo han podido ocurrir por la decisión de pocas personas en el mundo político, que tiene que ver con el corporativismo. Hace poco se descubrió que se está buscando alzar el secreto bancario de casos millonarios de corrupción asociados a las forestales, que implica un fraude al fisco por más de 5.100 millones de pesos. Una brutalidad de plata. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque las forestales por décadas estuvieron subsidiadas por el Estado. Con el dinero de todos los trabajadores de este país se le sacó de su bolsillo y se le pasó al bolsillo de las forestales. Subsidios, corporativismo puro y duro. Y esto se implementó durante la dictadura de Pinochet y posteriormente continuó en los gobiernos que seguían de centro izquierda. Entonces fue algo transversal de todo el espectro político y nadie se atrevió mucho a criticarlo. Bueno, esos casos son parte de lo que generó la rabia de muchas personas con lo que se llamó el modelo, que fuera de ser un sistema libre mercado o un sistema corporativista. Y de la misma manera que se está luchando contra esta interferencia de la ONU, se tiene que luchar contra el corporativismo y la interferencia del Estado en las decisiones locales, económicas y especialmente en la vida de la población. Se tiene que investigar este tipo de actos para que no se repitan ni actos corporativistas, ni tampoco se puedan repetir situaciones como esta intervención internacional de la ONU a nivel local, que solo es posible porque las decisiones no la toman los habitantes locales, sino políticos a nivel regional o a nivel nacional sin consultar a la población. Pero ¿qué les parece esta situación? Tanto la dura crítica de Monchatti como esta buena jugada contra la ONU que se hizo. Todo eso comentenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países para otro video. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!